¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal está este? La verdad les puedo decir que me quedé muy satisfecha después de leerlo. El arte está muy bonito, me gustó mucho. Es simple, pero detallado en algunas cosas que son los paisajes, más que nada. Como aquí podemos ver en la portada, hay un campo de girasoles, el cual es un punto muy interesante dentro de la historia. ¿Qué pasa aquí? Aquí dice que es muy emotivo y te va a hacer llorar. Sí es muy emotivo, yo realmente soy muy difícil de hacer llorar con libros o con historias, con historietas, pero sí te deja una sensación de ¡Auch! Es una historia con la que muchos nos podemos identificar, que es esta parte del cuidado de un perro. Aquí tenemos a nuestro protagonista, Happy, que es un Akita. Y nos podemos identificar en el sentido de que todos tenemos un perro, una mascota, un pez, una tortuga, lo que sea. Y hay veces que no le prestamos la atención de vida y el perro lo resiente. Lo padre de aquí es que te cuenta la historia como si fuera el perro y que te lo platicara. Entonces tienes una percepción más diferente a lo que estamos acostumbrados, que es dueño, perro, ahora es perro, hacia el dueño. Y toda la adoración que las mascotas tienden a llegar hacia nosotros. Y esta lealtad que se desarrolla entre mascota y dueño. Lo bueno, el diseño, el dibujo está muy bonito, cómo van contando la historia. Sigue un hilo muy bonito y de repente te presentan personajes que se involucran. Y tiene esta magia de cómo no esperas que ciertos personajes se junten en la historia. Lo malo, toda esta parte de la historia donde te la matan un poquito de repente para dar pie a otra parte. Me dejó muy, 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 muy vacía en ese aspecto. Y además de la promesa de, pues vas a llorar. Yo no lloré, pero insisto, es por mí. Soy muy difícil de hacer llorar en películas y cosas así. Y pues calificación, yo sí le daba un 8. Tranquilamente un 8 porque te llena de muchos aspectos más. Lo visual, los personajes, te apegas mucho a ellos. Entonces, sí, yo le doy un 8. Y pues ya les diré qué tal está el segundo tomo del Perro Guardián de las Estrellas de Editorial Camite. Yo soy Marisol y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!